Yo sé, we give you some friends Mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver I'm a number one, si hablas mal, paso Lo siento si eres gay ya que siempre me vas a ver Tengo los pies en el suelo, la mente en las nubes Nueva Jordan, chupas de cuero, humo, lo que fluye Huracán Katrina es revolution music, todo lo destruye Volvimos con mucho más, hace, huye Es magia, es habilidad, como los felinos es agilidad Y lo flipa tu madre, tu prima, vecina, tu hermana, me falta su virginidad Somos eternamente buenos, hasta el fin de los tiempos Vámonos rulando la city, no hay otros de momento Gold chain, nigga, gold watch, nigga All gold everything, don't believe me, just watch, nigga Con mi sonido el juego cambia de nivel Dictador cubano, llámame Fidel Yo soy aquel que a su sonido te coloca en cada momento El que cambia las regalas, según avanza el tiempo Siente las vibraciones, hate, yo a todos conecto Solo mi mierda le llega a la gente, lo sabes, no lo invento Yo sé, we keep it so fresh, mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver Amo number one hustle, si hablas mal paso Lo siento si eres gay, desde siempre me vas a ver Como puedes ver, paso, no me culpes de tu fracaso Si no puedes petar, no es mi caso, yo general, tu raso Si la gente lo sigue es porque yo lo parto Y hago que todos disfruten Si te pica, insulten Pero no, generalicen Yo siempre lo voy a petar Y encima de todo siempre voy a estar Yo paso de quickies que quiere retar A mi super star, y aquí voy a estar Ahora my number one hustle Chales la lían que quieren sonar Comen mis restos y van a esperar Les voy a enseñar que han de respetar Somos cabeza de tu cartel Somos imagen pegado en tu papel Collares dorados, cambio tabaco ahora por poros Hater, te sientes solo, asoma la lengua cuando yo me coro Cambian los tiempos y las reglas también Cambian sonidos, las rapeadas también Rulamos la city, guste o no guste Number one hustle, revolution music Yo sé, we keep it so fresh Mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver I'm a number one hustle Si hablas mal paso Lo siento si eres gay del que siempre me vas a perder Number one hustle Number one hustle I'm a number one hustle Number one hustle I'm a number one hustle Yo sé, we keep it so fresh Mis negros del entorno lo saben, lo puedes ver I'm a number one hustle Si hablas mal paso Lo siento si eres gay del que siempre me vas a perder Nigga, gold chain Nigga, gold watch Nigga, all gold everything Don't believe me, just watch Nigga, gold chain Nigga, gold watch Nigga, all gold everything Don't believe me, just watch Nigga, nigga, nigga 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 Gracias por ver el video.